No puedo escuchar La radio Me hace recordar Lo que oíamos tú Y yo Cada canción Cada emoción Cada palabra que sale Del transvisor Es lo que tiene el auditor En contra mía Que me pone sentimental Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir Y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir Y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Y ahora el metal Yo no es metal Me llegan las rolas, presas, las pelis Me hacen llorar Calienta el sol Pero es invierno aquí En mi corazón Mis amigos me llaman No quiero salir Me siento fatal Cada canción Cada emoción Cada palabra Que sale Del transvisor Es lo que tiene el auditor En contra mía Que me pone sentimental Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir Y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir Es que no puedo dormir Y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Escuchando Johnson, Roses A los pistols y a las slams Recordando aquella noche Que pasamos en mi van Tú ponías a Thalía, Luis, Villa, Titán Y entonces a tu ritmo Me encantaba hacer slams Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir Y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir Y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!